Hoy, en El Explicador, la ley de Fourier describe con gran precisión la transmisión de calor en objetos sólidos. Un trabajo reciente revela la primera excepción conocida a esta ley que podría tener consecuencias interesantes para la economía mundial. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, existen varios grupos diferentes de serpientes venenosas y su veneno actúa en formas también diferentes. Los antivenenos modernos son caros y su función es limitada. Un trabajo reciente que usa técnicas de frontera podría cambiar todo esto en poco tiempo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.